Me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Eh, tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro Eh, que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey Me miran raro, eh Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro Eh, que pa' ti soy caro Ay, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, cantad conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Eh, yo estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu beso Mami, el éxito es un beso Yo prefiero los besos, tu beso Backlash Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash Solo estoy cumpliendo Me acogió la depresión en un Ferrari Llorando a 180 parece un tsunami Suena mi canción, estalla el party Dios bendiga al reggaeton, Dios bendiga a Dari En esta vida nadie sabe A veces quiero que se acabe Voy pa' tu insta a ver qué sale Mami, con ese culo no se vale Perdí mi amor, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la limo Vamos, cantad conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Eh, yo estoy enamorado del queso Pero prefiero un beso, tu beso Mami, el éxito es un beso Yo prefiero los besos, tu beso Backlash Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash Solo estoy cumpliendo Ey